Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Jesús Isijara no entra en los planes de Pedro Cainzinha en el Santos. El futbolista mexicano Jesús Isijara del Santos Laguna dentro de la Liga MX no entraría en planes del nuevo cuerpo técnico encabezado por el director técnico Pedro Cainzinha por lo que saldría del equipo para el próximo torneo clausura 2022. El mediocampista del cuadro lagunero no logró destacar en el pasado torneo Apertura 2021 con el cuadro del entrenador uruguayo Guillermo Almada quien lo llegó a utilizar en la recta final de la campaña y en la liguilla incluso como defensa lateral sin poder llenar el ojo de la directiva y su nuevo cuerpo técnico. De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en México es prácticamente un hecho la baja de este futbolista que destacara hace algunos torneos con el cuadro del Santos Laguna bajo la batuta de Pedro Cainzinha pero tras su salida al Atlas de Guadalajara y su regreso a la comarca no ha logrado volver a ser el mismo. De confirmarse esta baja sería la tercera baja del equipo de Santos Laguna desde el término de este torneo Apertura 2021 sumándose a las del chileno Diego Valdés que dejó el equipo para llegar como refuerzo bomba al cuadro del Club América de Santiago Solari además de Andrés Ibargüen que tampoco seguirá en el equipo.